Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Una de las dudas más grandes que tenemos los padres de familia es hasta dónde permitir el uso de la tecnología. Nuestros hijos, yo lo veo en los restaurantes, niños muy pequeñitos que ya tienen su tablet y hasta le compran un adaptador a la tablet en contra de los golpes. ¿Es correcto o no? ¿Es aceptable? A veces para muchos padres digo es necesario porque están muy inquietos, no los puedes controlar y ahora el hermano mayor de 6, 7 años ya tiene su tablet. El niño de 2, 3 años también se pone a ver eso. De eso vamos a platicar el día de hoy con un especialista que nos va a decir la respuesta a esta interrogante que mucha gente critica, juzga, pero hasta que no tienes sus propios hijos te das cuenta de el problema que representa entretenerlos y sobre todo cuando todos los demás niños de la misma edad tienen una tablet a temprana edad. ¿Hasta dónde permitir el uso de la tecnología a nuestros hijos? Lo vamos a contestar el día de hoy. Quédate con nosotros. Pero antes, cinco cosas que es recomendable hacer con el estómago vacío. Para quienes tienen la duda de si vale la pena ejercitarnos, comer algo para tener más energía en el ejercicio, hay universidades como la de Stanford que se han puesto a analizar esto y han llegado a la conclusión de que practicar alguna actividad física con el estómago vacío, reduce obviamente la posibilidad de sentirte mal o aumenta la posibilidad de quemar más grasa. Entonces ellos dicen, lo ideal es que no traigas comida en el estómago. Mucha gente se acostumbra a comer algo antes de hacer ejercicio, incluyendo las pesas. Bueno, la respuesta es de preferencia con el estómago vacío. Aún y que haya gente que dice es que no tengo energía, no, no, no. El cuerpo tiene energía suficiente. Si quieres comer algo que te dé calorías, pero no, de preferencia no previo al ejercicio, es lo que dice la Universidad de Harvard. Dos, aprendes mejor con el estómago vacío. A mí no, a mí y yo pongo mi perro. Yo sí batallo un poquito. Con hambre no aprendo bien. No estamos hablando de la sensación de hambre, simplemente de no tener, no sentirte empachado. Y a lo mejor tiene cierta lógica esto porque te da sueño. Si te gustan los juegos de mesa como el ajedrez, las damas chinas o el, ¿cómo se llama el otro? El pócar o cualquier otro tipo de juegos de mesa. Lo ideal es que sea con el estómago vacío porque piensas mejor, tomas mejores decisiones. Y los medicamentos, a menos de que padezcas gastritis, lo ideal es que sea con el estómago vacío o que tu médico te diga una indicación de que sea después de una comida porque a lo mejor es un medicamento muy pesado. Y por último, los trastornos de sueño. No duermes bien, lo ideal es que cenes muy ligero para que puedas dormir mejor. Con el estómago muy lleno se batalla mucho para cenar. Deja tú el reflujo. Bueno, el día de hoy, el uso de la tecnología, hasta dónde permitir la tecnología en nuestros hijos, que es un tema muy actual y muy difícil de tratar, porque cada caso es diferente. Iniciamos por el placer de vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Deben de utilizar los niños las redes sociales. Bueno, según las políticas de privacidad de las redes como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y Snapchat, la edad mínima para registrarse en su plataforma. ¿Cuántos años crees que es, Joel? A ver, según Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y Snapchat, ¿cuál crees que sea la edad mínima para registrarte en cualquiera de estas plataformas? Doce años. Y tú sabes que hay niñas de 8. No, claro, que ya traemos este celular. A mí me escriben Twitter, tweets, niños y niñas de 8, 9 años. Por ejemplo, mi sobrina tiene 5 años. ¿Y tiene Twitter? No, pero ella usa el WhatsApp de la mamá, o sea, de mi hermana, agarra el celular y yo le digo, pero ¿cómo escribe? No, ella manda notas de voz. Imagínate nada más. Más práctico. Un estudio y reciente en Estados Unidos reveló que el 83% de los menores de edad mienten para poder abrir una cuenta de Facebook, mientras que el 42% dicen tener la mayoría de edad. Bueno, hay artículos que dicen que más de 5 millones de usuarios de Facebook tienen menos de 10 años, así como lo escuchas. Donde también se indica que entre los 8 y los 18 destinan el tiempo. Escucha cuánto tiempo destinan los muchachos entre 8 y 18 años de edad. 10 horas 45 minutos diarios a los aparatos digitales en promedio. Esto es algo, para mí esto es algo alarmante. ¿Qué puede suceder con esto? Pues obviamente mayor obesidad. Pues están conectados. Ahora me doy cuenta por qué hay tanto niño obeso. Tienen mayor peligro de sufrir algún tipo de ciberbullying. Les afecta emocionalmente también. Yo creo que también por las comparaciones odiosas que pueden tener en las redes sociales. ¿Por qué otros niños son tan felices y yo no? Mira todo lo que tiene este niño y yo no lo tengo. Las redes sociales influyen en gran medida en el aprendizaje en los niños y en los adolescentes. Afectan el desarrollo de la escritura. Además pueden generar un problema en las habilidades comunicativas. Bueno, yo creo que todo esto muchos padres ya lo sabemos. Y aún así no hacemos mucho por evitarlo. Pero en un momento más platico con un experto en el tema que es Margarita Blanco. Ella tenía información clarita, pros y contras de utilizar las redes o tecnología en nuestros hijos a temprana edad. En un ratito más, por favor, no te separes de la radio. Doctor, hoy les voy a compartir a la gente que nos escucha aquí en El Placer de Vivir. Yo no sabía que las selfies pueden dañar la relación de pareja. ¿Y quién de las personas que nos están escuchando aquí en El Placer de Vivir no se ha tomado selfies? Por lo regular, por ejemplo, en mi celular hay más selfies que fotografías normales que yo tomo. Hicieron una investigación. La Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Boston en Estados Unidos. Ellos afirman que las selfies pueden determinar si una relación funciona o no. Y es que la mayoría de las personas encuentran incómodo que su pareja comparta selfies en las que se ven bien y les genera celos. Y sobre todo si esta foto recibe más comentarios del sexo opuesto y sobre todo también si tiene muchos likes. Entonces, en cuanto a la contraparte, que también mencionas, al ser señalada o cuestionada por subir selfies, ellos empiezan a experimentar molestia por no sentirse libre de postear lo que deseen sus redes sociales y además propicio un ambiente de descontento y por supuesto tensión entre la pareja. ¿Por qué recibiste más likes tú en esa fotografía? A ese grado hemos llegado. A ese grado hemos llegado. Es que te ves mejor tú. También tienes que pedir permiso. Y es más, te voy a decir lo que hago yo cuando tomo una selfie con algunas dos o tres personas. ¿La autorizan? Yo la hago, tú me has visto. Claro, eso es muy bueno. La autorizan, están de acuerdo y dicen sí, sí, hay gente que dice no, me veo muy mal. Ay, no, yo salí muy mal aquí. Y no la publiques. Exacto, sí. Pida usted autorización para publicarla a Facebook y más si son muy sentidos. Ah, cómo hay gente sentida, ¿eh? ¿Cómo hay? Ay, es que no me invitaste a la fotografía que te tomaste. ¿Y por qué no salí yo? O sea, si hay gente muy sentida y eso también puede ocasionar, pero en las parejas, te voy a explicar algo, Joel, que creo que es muy importante tu nota del día de hoy. A veces tú como hombre estás con tu esposa y tomas una foto así con la gente y no la tomaste en cuenta. Puede calarle. Sí. Y a mí me puede llegar a calar. Claro. Porque no me publicas a mí. Oye, estoy yo, no vienes. Sí, estoy de acuerdo con tu nota y sí puede ocasionar grandes conflictos si no lo cuidas y no lo hablas previamente. Hay parejas que no les gusta, no les gusta que andes publicando fotografías de ellos sin su consentimiento. Pues ahí está la recomendación. Gracias, Joel. En un momento más platicamos con Margarita Blanco en relación con el tema de hasta dónde permitir el uso de la tecnología a nuestros hijos. Papás, mamás, yo entiendo algo que a veces no puedes controlar a tus hijos, que te desesperas porque no se quedan quietos. Lo entendemos. Pero ¿cuáles son los riesgos? Por favor, quédate con nosotros. Estás en el placer de vivir. Ahoritita volvemos. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Hasta dónde permitir el uso de la tecnología en nuestros hijos es una pregunta que muchos padres tienen y hoy la vamos a contestar con una experta en el tema. Margarita Blanco, que es una mujer que tiene amplia experiencia como psicoterapeuta, autora, conferencista, maestra, artista plástico, plástica, perdón, más de 25 años impartiendo conferencias y talleres a padres y madres de familia y a jóvenes, creadora del método Ser Mejor Ser y además autora del libro Sanación Emocional del Niño Interior, que fue seleccionado como uno de los mejores libros por Amazon en el 2014 y que tengo el gusto de haberle hecho el prólogo a este libro. Margarita Blanco, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va, querido César? Qué gusto estar aquí contigo. Amiga querida, este tema es muy delicado porque pues muchos padres pueden sentirse ofendidos porque ya ves que vas a los restaurantes y están los niños de un año hasta de dos años con la tablet. Yo te quiero preguntar pros y contras. Creo que trae cinco observaciones en relación con el tema. Claro, claro. Mira, es un tema polémico sin duda porque ahora más que contratar niñera traes el iPad. Entonces ya le pones al niño el iPad, le das tu celular desde que son bebés y ya no hay que entretenerlos más. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una, la primera cosa que yo diría es no es lo más adecuado que los niños empiecen con el celular de la mamá o con el iPad y que los entretengan antes de los cinco o seis años. Ah, caray, pero ¿cómo que antes de los cinco o seis años, Margarita? ¿De veras? De veras, de veras. Hace poco, fíjate que fui a una conferencia internacional con un especialista que venía de Inglaterra y estuvo pasando todas las imágenes de lo que pasa en el cerebro del niño cuando tiene el celular pegado a su orejita o cerca de sus ojos. Y se veía en esta imagen térmica como después de tres minutos, cinco minutos, ocho minutos, empieza el cerebro a calentar una zona enorme del cerebro. No es que vaya a ser gravísimo, pero no queremos estarle dando esto a un cerebro que está en maduración. Híjole, pero Margarita, son tantos los niños que yo he visto menores de cinco años con su tablet o con el celular del papá porque están muy inquietos, porque no los dejan ni platicar. A ver, entonces, tú dices que antes de los cinco años, según expertos, no es conveniente. No es conveniente en cuanto a la parte fisiológica del cerebro. No está todavía suficientemente estudiado el impacto de la radiación electromagnética. Vámonos con el segundo punto. Entonces, por ahí empecemos, ¿ok? No es adecuado para el niño. Un punto importante es qué hacemos con el ejemplo. Se han hecho estudios de cuántas veces están los niños junto a la mamá y la mamá los ignora completamente porque está en el chat con sus amigas. Y luego le va a decir al niño, ya deja el celular, ya deja la tablet. Estoy de acuerdo. La palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Así es. Entonces, no quieres que tus hijos vayan a ser devorados por la tecnología. Tú estás siendo devorada o no por la tecnología. ¿Ok? Una cosa muy importante, el siguiente punto sería qué es lo que están viendo. No tanto el tiempo, el tiempo también es muy importante, pero qué es lo que están viendo. Tener muy claro este filtro de qué es las cuáles son las cosas que lo pueden ver, sobre todo cuando los niños van creciendo. A ver, ¿hasta dónde un padre puede meterse la privacidad de un niño? Bueno, pues es que estás hablando de que menores de cinco años ni se te ocurra. Pero bueno, tiene ocho años, nueve años, tiene computadora. Nueve, diez años, por supuesto que se tiene que meter en su privacidad. Y doce y trece. O sea, tienes que tener un filtro muy claro de qué estás viendo, en qué cosas estás inscrito. Checar los papás, por ejemplo, todos los filtros que se puede poner a la televisión o a las computadoras para limitar el acceso a los niños, a las páginas que uno no quiere que anden por ahí. Margarita, voy a una pausa, me sigues hablando sobre esto, pero nada más antes de la pausa una pregunta. A ver, ¿hasta qué edad yo te puedo meterme a la computadora a checar el historial de lo que está viendo mi hijo, mi hija, según tú como experta en este tipo de temas? Pues yo creo que trece, catorce años, ¿eh? O sea, ¿no estás invadiendo su privacidad a esa edad? Pues de alguna manera sí, pero no están maduros para que ellos decidan qué hacen con su privacidad. Bueno, faltan dos puntos. Y mi deber principal es protegerlos. Estoy de acuerdo. Dos puntos más después de esta pausa con Margarita Blanco. A ver, la gente que tenga dudas y quiere escribirte, eres experta en sanación del niño interior, ya has dado terapia a distancia, en tantas ciudades, en tantos países, incluso a distancia, para sanar a tu niño interior, ¿dónde te puede encontrar la gente, Margarita? En mi página, margaritablanco.com.mx. En mi Facebook, ser mejor ser Margarita Blanco. Ahí están esas dos plataformas donde puedes hablar directamente con Margarita Blanco. Una pausa, platicando sobre este tema tan importante, hasta dónde permitir la tecnología de nuestros hijos. Matón el tema, dice menos de cinco años ni le de celular ni tablet, así lo dice, y por investigaciones de grandes, pues de personas que tienen años viendo la radiación electromagnética. Y sí es cierto, Margarita, no se sabe todavía los efectos de esto. Claro, claro. Ahorita volvemos. No te vayas. No te compliques la existencia con personas tóxicas. No te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, arroba DR César Lozano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con la autora del libro Sanación del Niño Interior, este bestseller que ha tocado la vida de miles. Yo no sé si decir ya millones, Margarita. Ay, pues quién sabe, no sabemos hasta dónde. Bueno, pero está hablando sobre algo muy importante, hasta dónde permitir el uso de la tecnología. Me llama la atención que Margarita Blanco dice, menores de cinco años ni le sueltes la tablet ni el celular. Según estudios, pues que hay cambios tremendos en el cerebro de los niños a esa edad. Dos, la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Mamá, ¿cómo puedes estar exigiendo que tus hijos se dediquen menos tiempo si tú todo el santo día estás en eso? Y tres, ¿qué es lo que están viendo los hijos? ¿Cuáles son las últimas dos recomendaciones? Las otras dos. La clave del número cuatro es balance. Balance entre el uso de la tecnología y no tecnología. ¿Ok? O sea, si podemos ver o estar viendo una serie o un programa o estar haciendo algo que les gusta con la tecnología, cerramos la computadora y ahora vámonos al parque a jugar bote pateado. Pero tú ya sabes que, bueno, ah, qué gusto me daría volver a ver eso en las calles, pero tú ya sabes que muchos niños ya no lo hacen, Margarita Blanco. Ok, en la casa vamos a coser, vamos a hacer un pastel, vamos a jugar lotería con fichitas, vamos a hacer algo que no tenga que ver con la tecnología. O sea, balance entre las dos cosas. Difícil, pero es necesario buscar algún tipo de actividad que no tenga nada que ver con la tecnología. Así es, así es. No estás hablando de la televisión tampoco, ¿verdad? Pues mira, la televisión está ahí, ahí en medio, ¿no? También ahí es muy importante el qué se está viendo. No es como prender la tele y ahí que se pasen dos horas porque ahí me los entretiene, ¿no? Y ya no me doy cuenta de que están por aquí. Lo principal aquí es poner el enfoque en, no lo que es más cómodo para mamá o para papá, sino qué es lo que es más formativo para los niños. Así es. ¿Qué requiere más esfuerzo, más trabajo, más atención? Sí, pero los estás formando o simplemente al ahí se va. Yo tengo una conferencia muy bonita que se llama Padres Aficionados o Padres Profesionales. ¿Y cuál sería? ¿Aficionados o profesionales? ¿Depende la madurez que tengas para tratar a tus hijos? Depende del compromiso que tengas tú para involucrarte en la educación de tus hijos. Claro. ¿Cuál sería la última recomendación, querida Margarita? La última recomendación es crearles conciencia, porque obviamente es tan fascinante el mundo de la tecnología que cuando uno empieza a poner límites y empieza a decir no, ya no, ya ciérralo, si no entienden por qué, es como de por qué me quieres torturar, por qué aquí me lo quieres quitar si es tan bonito. Entonces va a empezar uno una lucha. Lo importante, y este es el quinto punto, es que entiendan por qué está uno poniendo límites con la tecnología. No es lo mejor para tus ojitos, para tu cerebro, hay que hacer ejercicio, hay que interactuar y jugar con otros niños de otra manera, que lo entiendan por qué. Fíjate ya, y el conocimiento da seguridad, querida Margarita, y a veces como padre lo único que decíamos es no, porque lo digo yo, no es. Así es. Es no, y por este riesgo tan grande, estar tantas horas pegado al celular o a la tablet. Claro. Margarita Blanco, agradezco mucho que hayas estado hoy en El Placer de Vivir, y gracias por estas recomendaciones. Un placer para mí. Para mí es un placer de vivir, venir a tu programa por El Placer de Vivir, queridos. Gracias. ¿Alguna última recomendación que quieras decir? ¿Verdaderamente entender qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos crear hijos autómatas que simplemente nos tengan miedo, o queremos crear gente con conciencia? Recordemos que cuando estamos educando a los hijos, no estamos educando niños, estamos criando adultos en su fase de los cimientos, en su fase de niñez. Pero el objetivo final es qué tipo de adultos queremos entregarle a la sociedad. Te invito a que entres al Facebook de Margarita Blanco, Ser Mejor, Ser Margarita Blanco, y también por si tienes o quieres conocer sobre la dinámica de sanación de tu niño interior. Bendiciones, Margarita, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, queridos. Gracias. Una pausa, estás en El Placer de Vivir, ahoritita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Dr. César Lozano. Vamos con Almas Cendejas por el placer de comer sanamente. A ver, hay gente que le gusta comer entre comidas. Los nutriólogos le llaman colaciones. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es saludable que a mitad de tarde, a mitad de mañana te comas algo? A ver, vamos con Almas Cendejas. Escucha esta recomendación en dos minutos y medio. Por el placer de comer sanamente. Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente. Con Almas Cendejas. Hola, hola. Qué gusto saludarlos aquí. Por el placer de comer sano. El otro día fui a una merienda. Y entonces todas decíamos Oye, pero es que ching, comí hace ratito y en la noche voy a cenar con mi marido. ¿Cómo voy a comer ahorita algo entre comidas? Y la pregunta es ¿Es bueno comer entre comidas? Déjenme decirle que no es bueno. Es lo mejor que pudiera ser. Realmente nuestro organismo está diseñado para que nosotros podamos hacer nuestras tres comidas, desayuno, comida y cena, y hacer dos entre comidas, incluso hasta tres. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo esté al cien. Tú puedes hacer una entre comidas media mañana, otra media tarde como tipo merienda y otra cena. Ojo, tiene que ser una colación. No es una comida completa. Es que yo oí que la licenciada dijo que teníamos que hacer cinco comidas y se van a sentar cinco veces a la mesa. No. Comer entre comidas es comer un snack. Por ejemplo, agarrarse una manzana, como el otro día que platicábamos, que una manzana al día te mantiene sano toda la vida. Una manzana, almendras, nueces, a lo mejor una gelatina, a lo mejor una nieve, porque no hay nieves súper nutritivas que están hechas a base de frutas, sino prepáralas tú en casa, que es súper bueno para tus hijos. Puedes agarrar cualquier una barra energética que también te pueda ayudar, algún jugo, algún tipo de té. Realmente comer entre comidas es algo que sí se recomienda. Y además te voy a decir una cosa. Acelera tu metabolismo. Comer entre comidas incluso es lo ideal para aquellas personas que quieren bajar de peso, porque a veces ustedes mismos hacen lento su metabolismo. A veces nada más comen y cenan. Y entonces, ¿qué pasa el resto del día? El cuerpo está luchando por cuidarse, pero entonces protege mucho todo lo que tiene de reservas y no bajan de peso. Comer entre comidas es bueno, buenísimo. Como trata de incluir algo a media mañana, a media tarde para ti y para tu familia. Y recuerda, hay que cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima. Respondido. Muchas gracias, Alma. Y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir con ustedes por el placer de vivir. Me siento tan contento de ser parte de esta gran familia, que se llama así, por el placer de vivir. Le recuerdo a mi gente de Mérida, este 27 de noviembre. Estoy en Mérida, ya nos escuchamos. El 28 en Puebla, 30 Tijuana en El Foro. Estoy en El Foro de Tijuana, este 30 de noviembre. El 14 de diciembre en Mexicali, 18 de diciembre Aguascalientes. Y 19 de diciembre termino actividades de conferencias en San Juan del Río Querétaro. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano, por el 97.3.